partieron, Get You por el centro en el primer lugar, seguido de Cortinero tercero Cashmibane que avanza por el lado exterior, Cashmibane alcanzando va pasando al primer lugar, segundo Cortinero, un cuerpo, tercero a medio, Get You cuarto mejorando lo presente, quinto Melquiades, sexto Cabalero, último Estela, un cuerpo aumenta su ventaja Cashmibane a tres cuerpos, segundo Cortinero tercero a Get You a uno, cuarto a igual distancia, mejorando lo presente quinto Melquiades, sexto S, el último quedó Cabalero a cuerpo y medio en los mil metros, Cashmibane avanza su ventaja a cuatro cuerpos en la segunda ubicación Cortinero, tercero a Get You por fuera, cuarto por el lado los palos, mejorando lo presente, quinto Melquiades, sexto S, la cabeza, último a cuerpo y medio Cabalero, comienzan a girar la última curva Cashmibane mantiene en el primer lugar, cuatro cuerpos a la entrada de tierra derecha segundo Cortinero la tercera ubicación Get You a dos cuerpos cuarto mejorando lo presente, quinto X, el penúltimo Cabalero, último Melquiades en los últimos 400 metros a corta distancia Cortinero Cashmibane en el primer lugar, medio cuerpo, Cortinero alcanzando los dos casi igual, Cortinero saca ventaja por el lado exterior segundo Cashmibane, tercero Get You a cuatro cuerpos cuarto mejorando lo presente, 150 metros para la meta reacción a Cashmibane, nuevamente va emparejando a Cortinero que mantiene leve ventaja, los dos casi iguales, ventaja siempre para Cortinero y gana Cortinero la segunda ubicación para el Cashmibane en tercer lugar lo definen mejorando lo presente con Get You, quinto Esel Gana Cortiolo 8 8 10 11 Cuarto mejorando lo presente, quinto X, el penúltimo cabalero, último Merkidas, en los últimos 400 metros a corta distancia Cortinero. Cashmiban en el primer lugar, medio cuerpo, Cortinero alcanzando, los dos casi iguales, Cortinero saca ventaja por el lado exterior. Segundo Cashmiban, tercero Get You a cuatro cuerpos, cuarto mejorando lo presente, 150 metros por la meta, reacción a Cashmiban. Nuevamente va emparejando a Cortinero que mantiene leve ventaja, los dos casi iguales, ventaja siempre para Cortinero y gana Cortinero a segunda ubicación para el Cashmiban. En tercer lugar lo definen mejorando lo presente con Get You, quinto Esel, penúltimo cabalero, último Merkidas.